Jamás poderes, jamás poderes... Así suena Evita, el segundo musical producido por el Auditorio de Tenerife, una nueva versión del clásico y dirigida por Jainas Filicueta, un Evita con acento canario de calidad, que puede sonar fuera de aquí, hasta en Broadway. Están haciendo una producción de Evita digna de pasearse por el mundo entero, no sólo en cuanto a talento musical y escénico, sino incluso en cuanto a producción. En Evita habrá 38 artistas en escena, más el coro de 30 niños, un vestuario de 193 piezas diseñadas por Leo Martínez y una inversión de 160.000 euros. Arte en estado puro. Este espectáculo está al nivel de cualquier espectáculo internacional o de cualquier versión de Evita. Habrá estreno musical Adórame. Hemos sacado la primera versión en castellano del tema You Mas Lozmi, que no existe en ningún otro lado del mundo. Y la primera versión va a ser de aquí. El 4 de julio estrenó de Evita en el Auditorio de Tenerife. Después saldrá de gira. Estará en La Palma y Fuerteventura. No llores por mí, Argentina. Estará en la Palma y Fuerteventura. Amén.